Buenos días. Muy buenos días, mi querida Mabel. Estoy aquí contemplando a una gallina que ha decidido ponerse un vestido blanco muy escotado. Exhibe con una sensualidad única parte de su pecho. Viene un viento y le levanta el vestido blanco y está simulando a la mítica fotografía que le hicieron a Marilyn Monroe. Creo que muchos la tienen registrada en su memoria. Y el ingenio de los mercados es incomparable. Así nos recibe el mercado de Surquillo número dos, como tú lo habías dicho, con humor, con temas lúdicos, con esperanza, con optimismo, aunque los tiempos no sean favorables para las personas que están lidiando con la economía familiar día a día. Estábamos acostumbrados ya a hablar del pollo como un insumo transversal, porque llegaba a todos los hogares del país. Normalmente estuvo, hace pocas semanas, a seis soles, a siete soles, pero últimamente se disparó. Según el distrito donde estés, el precio del pollo ha llegado a pasar los diez soles. Esta mañana lo encontramos a 9.50 en el mercado de Surquillo, pero lamentablemente la demanda de pollo va bajando porque el precio sube. Lo que antes era un alivio para todos, casi todos los hogares del Perú, hoy se está volviendo un artículo de lujo. ¿Cómo se ha comportado la demanda de pollo esta mañana? Buenos días, soy Mauricio Fernandini y estoy en vivo para RPP, la voz de todo el Perú. Buenos días. Bueno, el pollo ha subido, se ha tenido esta semana una alza muy fuerte. Ahorita están 9.90 para vender, 10.50 para vender. Pero la gente piensa que nosotros mismos la alzamos porque somos malos. No, esto ya viene detrás de los productores, que lo elevan también. Pero esta semana, mes de fechas de diciembre, siempre sube el pollo. Máximo se va a vender hasta 11 soles. Hemos visto con profunda tristeza que muchas personas se han acercado a tu puesto, han preguntado al precio, se han dado media vuelta y se han ido, o han llevado solamente espinazo y pata. Importante volver a explicar que el alimento básico del pollo subió a nivel internacional, que el transporte también subió y que hay un insumo del pollo que se compra. Está muy inestable. Los que venden pollo se ganan vendiendo pollo y tu economía también se ha visto afectada como la de muchos peruanos. Sí, claro. Como dice mi padre, mi papá, yo trabajo con mi papá y dice que a nosotros nos conviene que nuestros clientes tengan dinero o tengan trabajo, porque si ellos no tienen dinero, no tienen trabajo, no nos pueden comprar a nosotros. Ahora lo que la gente hace es comprar menudencia, comprar medio pollo o milanesas que sean más accesibles a un sol la unidad, un sol 50, pero pollo entero sí pocas veces llevan, ¿no? Y llevarán uno y para la semana lo extienden, pero así como compraban antes tres pollos, cuatro pollos para la semana, ya no hay eso. ¿Cuál es tu nombre? Gabriela. Gabriela trabaja con su papá, como ella misma lo ha descrito, y en Gabriela veo reflejadas a muchísimas mujeres jóvenes que trabajan al lado de su mamá, de su papá, y son el verdadero motor de la economía del país. Pase lo que pase, están al pie del puesto de trabajo, se venda mucho, se venda poco, y no se rinden nunca. Gracias, Gabriela, por esa lesión de vida al lado de tu padre. ¿Cuánto tiempo tiene tu padre en la comercialización de pollo? Tiene como 15 años trabajando acá, y yo le estoy apoyando a mi papá ya hace cinco años, trabajamos juntos. Gracias, Gabriela. Seguimos nuestro recorrido en el mercado de Surquillo número 2, y en realidad, Mabel, como siempre, uno puede encontrar absolutamente de todo a nivel de historias, y también a nivel de sabor. Hay una mujer que yo admiro mucho en este mercado, es la mujer biónica. Yo recuerdo que un día cerró su puesto, tenía nueve meses de gestación, se fue a dar a luz, y a los tres días regresó con su hijo y siguió trabajando. Angélica Chinén ha superado absolutamente todo en la vida. Ha tenido una operación a cráneo abierto y está aquí parada frente a mí, sonriendo. Ha sido una de las personas que también dio positivo al COVID. Le ha pasado absolutamente de todo, y sin embargo, no se rinde. Yo creo que Angélica es la mujer biónica. Vaneja Huerta Chinén, Huerta es el apellido de su esposo, y Chinén el de ella. Angélica, te admiro, es increíble todo lo que has enfrentado en la vida, y estás aquí, a punto de empezar tu servicio de almuerzo. Así es, Mauricio, bienvenido. Después de mucho tiempo te veo acá en Huerta Chinén, así como tú lo dices, de repente desde muy niña he pasado cosas, pero me tocó vivir una operación a cráneo abierto, dos veces columna, me ha tocado hombro, me ha tocado de todo, vivo agradecida con Dios. Me tocó de repente en esta pandemia perder a un ser querido, a mi 50%, a José Huerta. Tu esposo, lo lamento, Angélica, me solidarizo contigo y a través tuyo a todos los peruanos que son 200 mil que han tenido que desperdir a un ser querido. Así es, todos hemos, en esta pandemia nos ha tocado vivir perdiendo a familiares, a un ser querido, de repente en esta Navidad hará falta alguien, pero le pido a Dios que nos dé mucha fuerza para poder superar todo esto. Esta Navidad, tu esposo va a estar con ustedes de todas maneras, a través de tantos buenos recuerdos porque estaban en este espacio que ha trascendido las fronteras de Surquillo. Tú has recibido el reconocimiento de ser el mejor guarique del Perú, vienen de todos los distritos a disfrutar tu sazón que es incuestionable. Si yo puedo tener una ligera licencia de recomendar un buen lugar para almorzar siempre después de hacer 20 años para más de comida es Huerta Chinen. Nunca van a salir defraudados de este lugar. Ella personalmente ratifica la sazón y ha creado para cada día de la semana un plato. Hoy, miércoles, ¿qué nos toca, Angélica? Estofado con payares, mondonguita de italiana, el riquísimo pepeán de choclo con chancho, la causa que es tan esperada, ¿no? Chanfainita. Hoy día tenemos de todo, de todo, tallarines con chanfainita, cada día es un plato diferente, ¿no? Así como tú dices, mi esposo y yo construimos esto y yo tengo que seguir adelante, ¿no? En nombre de él. Nosotros, junto a ti, porque eres inspiración para muchos peruanos de fortaleza y aquí estamos, en realidad, celebrando los que nos hemos quedado aquí y la vida. muchísimas gracias, Angélica Chinén, yo sigo mi recorrido en Mercado Surquillo número 2, eres un personaje para mí emblemático en la historia de la gastronomía contemporánea, todo mi cariño, toda mi admiración y vuelvo en cualquier momento con el público de Encendidos en RPP y te escuchó todo el Perú. Gracias, Angélica. a ustedes las gracias y a todos, a todos, porque acabo de recibir un premio de la Municipalidad de Surquillo, la medalla del Bicentenario, pero esto se lo debo a todos mis clientes porque si no fuera por ellos yo no hubiera subido a este escalón. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Angélica. Regresamos con más, mi querida Mabel, sigo recorriendo el Mercado Surquillo número 2, ya vuelvo, ya vuelvo. Muy bien, Mauricio, volvemos contigo, son las 11 y 29, escuchamos los titulares. Mientras tanto, vamos nuevamente al Mercado número 2 del Surquillo. Gracias, estoy en la Aila. Mauricio, adelante. Querida Mabel, ¿cómo estás? ¿Cómo en la vida en los mercados pasa de todo? Está el que triunfa, el que no le va tan bien, el que se muda y estamos en la gestión pescados. Hay gente que dicta cátedra en técnicas de venta. Aquí hay los mejores profesionales que he visto en mi vida. Una persona experta en ventas es Rosita Paredes, a quien le mando un cariñoso saludo porque se ha mudado del Mercado de Surquillo número 2 a Tumbes y no está más Rosita. Ha dejado un profundo vacío en este mercado. Aprovecho para comentarte, Mabel, y a los seguidores de Encendidos, que ante el alza del pollo siempre existe el bonito. Todo me parece bonito. ¿Cuánto es el precio del bonito hoy día? Ocho el kilo. Ocho el kilo. Uno lo que pese, pues. Y llevan filetes para freír. Me parece que se está volviendo una alternativa ante el precio del pollo que cada semana va subiendo. Exacto. Va subiendo el pollo pero el pescado sigue, está barato. Vamos a seguir recorriendo este espacio donde están los pescados concentrados. Sierra, Corvina, Bonito, Trucha, Perico, Toyo de Leche. Y en este espíritu de cultivar el sentido del humor si bien es cierto Rosita Paredes se muró a tumbes y no está más ahora me cuentan los caseros que quien la reemplaza le dicen el tío Rosito. ¿Es verdad eso? Sí, su sobrina me apuesta el tío Rosito. Bueno, se celebra la alegría y el buen humor. Me quería preguntar si el pescado más bajo que tienes es el bonito a nivel de precio o hay otra opción. Hay la caballa, el furelito. ¿Cuánto la caballa? La caballita está a seis. A seis, por debajo del bonito. Sí, por debajo del bonito. Bueno, entonces tú estás en el espacio que ocupaba Rosita Paredes. ¿Qué vas a hacer con la caballa o con el bonito que te llevas? Un cevichito. ¡Qué rico! ¡Hola, churro! ¡Guapo! ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de la vida estar aquí en el Mercado Surquillo número 2. Gracias por tu tiempo. Las transacciones continúan, mi querida Mabel. La gente lleva bonito, caché, majurel. Y aquí estamos desde el Mercado Surquillo número 2 cerrando esta transmisión. Muy bien, Mauricio, muchísimas gracias. Churro es Mauricio, pues, les encanta, ¿no? Cuando van ahí al mercado, sí, además, muy buena persona. Me encanta, Mauricio, que recibas el cariño de la gente, el que sentimos aquí por teléfono cuando nos llama, pero ahí, físicamente. son las 11 y 59, nos tenemos que ir, viene fútbol como cancha, ojo que a las 12 y 30 hay esta convocatoria para una conferencia de prensa muy importante por parte de la primera ministra. Conmigo, hasta mañana, nos vemos, chao, chao.